Sí, no, está bien. Bueno, entonces ahí según su doctor se quiere comunicar. Igual con cualquier persona que necesita ayuda o algo también puede hacerlo. Sí, así es. ¿Cómo? Ana Guadalupe Torres. Bueno, entonces ahí cualquiera que quiera ayudar al niño de Ana Guadalupe Torres también puede comunicarse con nosotros. Sí, es cierto. Y más que lo tiene que andar cargando todo el tiempo. Sí, a mí me toca trabajar también para él. Bueno, yo trabajo solo los sábado y domingo. Sí. Yo trabajo solo los sábado y domingo. Sí, exacto. Yo tengo una tienda y tengo... Bueno, está bien. Ahí un pocí. Esperemos que sí. Sí, gracias. Que tenemos nosotros. Ahí está el número de ahí. 60, 54, 30, 39. ¿Nombre? Nancy Carolina. Nancy Carolina. Qué famoso es el nombre va Nancy Carolina. Yo sí lo he escuchado varias veces. Ajá, es cierto. Bueno, sí. Ahí dice algún... Ah, da el nombre. Ajá, Nancy Carolina. Ya va a estar. Sí, pues sí, reciban la ayuda que ellas necesitan. Sí, exactamente. Yo creo que ahorita por el momento aquí ya finalizamos. Ya finalizamos. Ah, pero ya bajaron todo el agua a la alquilla también. Ah, pero vamos a ver. Bueno, ya saben. ¡Muy bien! Bueno, gracias. Bendiga. Bueno. Hay adentro acá una muchacha que vivieron ahí en el CRC de policía. Que es inscriptora que quería una foto. Vamos a ir a ver, vamos a ver entonces. No, no, no. Aquí está bien tranquilo. Vamos a ir a ver. Aquí Egan. Hola, buenas. Quiero que te traigan todo lo de la plaga porque quiero una foto. Ella me da pena. Y más que está bien ocupada, ¿no? ¿Por qué le da pena? ¿Por qué le da pena? ¿Por qué le da pena? ¿Por qué le da pena a usted? No, no, no tenga pena. Usted tiene cara de que se llama Yancy. ¿Qué pasó por aquí? Me preguntó que quería una foto con nosotros, pero me dijo, yo quiero ver a conocer al diablo. Ah, más guapo el de... Esta cosa tan bonita la que quiere conocer usted. No, otra cosa por lo menos. No, yo le dije nada. ¿Pero por qué tiene pena a usted? Porque está bien rojita. Sí, bien rojita está usted. Yo, si no es Yancy, es Rocío que se llama, pero tiene cara de que se llama. No, Marcela. ¿Cómo se llama? Tiene cara de Rocío. Ah, ya le he visto el nombre, ¿no? No, no le he visto nada. Si, yo pensé que el nombre tenía. ¿Cómo es su nombre usted? Rocío. ¿Usted se llama Cajutla? Ah, no, es de Rocío. Rocío, sí, ya. No, es que no anda ni carnet ni nada. Yo, yo, yo. Ah, no, de 10. ¿Pero es que se llama Rocío? Ah, ustedes son de Cajutla, ¿verdad? Sí. Qué loco. Está bruto. Sí. Bueno, entonces no las interrumpimos mucho porque sabemos que están trabajando. No, pero ella quiere una foto, dijo. Ah, quiere una foto. Ah, ella nos va a poner una foto. Ah, por cierto, son suscriptores. Sí, ahí, así, aquí, ahí. ¿Desde hace cuándo nos mira usted? Debo la apetita, porque todo. Ah, de la emoción. Pero ahorita no se le ve porque anda a máscara. Ah, la mascarilla, sí. Ay, Dios, usted. ¿Te imagina que tome la foto, no la van a reconocer? Ah, todavía hay COVID. Ah, COVID, no, pero no existe. Eso ya es mental usted. Eso ya no existe. Eso ya es mental, el COVID. Sí. Pero ahorita no andamos. Exacto. Bueno, yo tengo ello para Rocío. Hola. Vaya, una foto. Ahí viene el papi y el cazador. Ah, el mero, mero. El mero, mero. ¿Con qué le tomo la foto? Aquí sientes el bebé, sigue. Vaya, vaya, vaya. Aquí, aquí me siento. Ay, yo me siento. Ay, gracias, gracias. Seguro y no más atrás. Si no salgo yo me avisa. Ajá. Para colocarme después. Para Moreno. Mami. Es genial. Para tener allá. Ponle moleta que está controlando. ¿Dónde sale blanco? Ah, sale bonito. Salimos bien. Ahí le va a estar tomando una a usted. Ah, sí salimos. Sí sabe. Es cierto, yo le estaba tomando una a usted. Fíjense. Ahora, chico y ella los llamó a todos. Yo me voy a tomar porque yo no tengo ni una. Ah, es cierto, va, señor. Es cierto. Ah, pues ahí sí, tomémosle la foto. Solemos venir aquí. Hemos venido. Manda a mí. Solemos venir aquí, señor. No tengo el tiempo de mandarlos a la paciente. Es cierto. No, no, la besi. No, la besi. Quédate la besi. Quédate la besi. Quédate la besi. No, vale. No, vale. Porque me gusta también. Sí. Póngase. Póngase aquí. Sí, ponga, sí también. ¿Qué vas a tener? No, va a tener gracia de él. Por aquí, sí. Claro, claro. Ay, claro. Estoy soltero. A la pucha. No, no, ya le dije. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno. Bueno, ahí está bueno. No, un gusto. Ok. Gracias, señor. Se la manda ella, señor. Vaya. Cierto, señor. Bueno, y con el agua así quedamos para señor. Usted se va a encargar de repartirle las demás personas que no vengan. E igual, si hay un árbitro, aquí quieren estar los niños siempre al canto. También. Vienen los entramuros donde los niños van a ir. Ah, es cierto, ya vienen los entramuros. Y las disciplinas deportivas ellas. Ah, también, pues. Ah, qué bien. Si quieren un árbitro, ese bicho es árbitro. Claro. Y si quieren un jugador también. Si quieren un jugador. Si quieren una jugadora profesional, lo quito yo. Buena entrenadora. ¿Qué dice? Es árbitro porque sabe de pelota. Ah, y bastante. Usted viera cómo sabe de pelota. No, no, guarde. Ni se le diga. Las huevas también se le gustan. No sabía, pero supo. No, sí sabe un montón de pelota. ¿Cómo que no? Ay, no. Acabamos trabajar. Gracias, señor. Gracias por todo. Cuídense mucho. Un gusto y no tenga pena usted. Igual, chica. No mordemos. No mordemos. No mordemos. Algo que me sí me gustó de ella son los ojos. Bien claritos, bien bonitos. Y no nada pena. Y no nada más rojita. Ah, qué huella tan nerviosa. ¿Qué diablos se lo está diciendo? 21. 21. ¿Qué diablos te había recetado el doctor? No, no lo recetó. ¿Y entonces qué? ¿Remedio casero tuyo? ¿Remedio casero tuyo? No, que me la tuvo que robar, me dijo. Ay, yo por lo menos una cosa buena, diablos. Espera, ¿eh? No, pues no. Es que es mañoso, ¿eh? Mañoso, ¿eh? Es que no le gusta a vos, dice. Como que es cartera. Sí, como que es cartera, cabal. No, es que no es degustable. Sugar, le gusta Sugar. Camarada. Como ya lo demostró en Dominicana. Ay, sí, es que... Y cada vez más para allá va. No, me haces río. Me la voy a robar. Oiga, este que va a querer que hay y no es la que se va a llevar. Me la voy a robar. Me la voy a robar. ¿Cómo que no? Acaba de estar ahí. Sí, acaba de estar aquí, hasta allá. El diablo se pone ahí, para allá se va. Bueno, entonces dejemos trabajar a la señora. Adiós, señor. ¿Cómo? ¿Ya aprendió, diablo? Es que ya tiene novio, diablo. Por eso se esconde. Ah. ah pues si ya tienen ojo si es cierto adios camaroncita camaroncita adios camaroncita a ver cuando venimos a ver si lo pueden conseguir un viver vale vale, ahí le vamos a decir ahí a camarón a su chavo vale, dírenle el beso pues para que se motive usted para que vengan eso se iba a venir con viveres, él especialmente para usted, si, si le tira un beso así mire ay señor dele, dele, dele pues pero no se vio bien usted que estaba ahí haciendo las cositas no, no, no tírenle un beso pero bien hecho mire, no, mentira es mentira no, no, es mentira no, 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 no aquella ave no tenía los mentes usted en goleta no, es cierto ay si, ya le voy a descrever es que es choco es choco es que mire es cierto así dígale mire happy birthday camaroncita ajá feliz cumpleaños por el cumpleaños si, dígale feliz cumpleaños camaroncita dígale esos 16 años que está cumpliendo así, vaya, está peces los ojos pues y vaya, ya le va a dar dígale, dígale tiene el beso como bien sexy ahí de dígale aprovecha ahorita que no está viendo el mero mero mire mi amorcito mi amor dígale feliz cumpleaños camaroncita aprovecha ahorita que no está el mero mero porque mi hija es el mero mero démelo a mí y yo se lo voy a dar a ella ay que duro sí démelo de aquí y yo se lo doy a él ay vaya vaya ay lo piensa no pero cuando venga yo quiero ver la demuestra vaya o sea que sí se lo va a dar él tiene que darse lo de cuando venga porque yo quiero ver cuándo se lo de o sea que venga él y se lo va a dar ¡ahhh! pero vaya pero usted le tiene que dar el beso a él para que él se lo pueda dar a él tiene que darle señas para que vea que le dieron el besito tiene que darle señas o tirarle el beso y el beso rapidito 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 beso 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 bueno gracias démosle pues démosle entonces nos logramos el beso exacto nos logramos bueno y ahorita entonces don pay usted es el de esta misión usted diga el de ella ok bueno ella va a ser ella es la bendecida así es Dios tocó bendición para para ella exacto bueno entonces le damos démosle ok está bien adiós la gemela mía donde donde ande la gemela a la gemelita no a la gemelita tía jocelyn tía jocelyn tía jocelyn decíle ay ella es de la mayelita salud para la mayelita salud mini jocelyn a la mini jocelyn solo te falta una mini alejandra también si una mini alejandreita pero en el pelito se parecen a ella mira ayúdala 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 una alejandrita porque es bien atrevida desde hace rato se anda subiendo en los carros y mirale las pestañas alá y mirale las de ella ajá bien bonita así de pequeño dígale salud a la cámara salud dígale ayúdala 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 se parece a la alejandrita alejandra apadrinal alejandra si ayúdala 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 ay qué linda es cierto la buena bueno vámonos bueno entonces le vamos a dar entonces ¿ah? yo te digo ella sinceramente no ha sido el camarón ¿por qué? no me ha sido mi papá porque fue los cheles yo acorde entonces démosle pues sí démosle pues entonces démosle démosle démosle